Cuando yo te veo muero, creo que sientes lo mismo Si sabes que yo te quiero, sientes y pegaste a mi ritmo Cuando yo te veo muero, siento que sientes lo mismo Si sabes que yo te quiero, sientes y pegaste a mi ritmo Tú eres mi chica modelo, si supieras cuanto yo te quiero Tu cara, tu cuerpo, tu pelo Tú eres mi chica modelo, si supieras cuanto yo te quiero Tu cara, tu cuerpo, tu pelo Me levanto en la mañana con la idea de buscarte Tú eres mi deseo, no me canso de mirarte Soy un perdedor porque no me atrevo a hablarte Pero en este tema me atrevo a confesar Que eres mi modelo, la que me enamora A la que me veo cuando la veo sola No llores por nadie, aquí estoy para amarte Si alguien te hace daño, prometo curarte Tú eres mi chica modelo, si supieras cuanto yo te quiero Tu cara, tu cuerpo, tu pelo Tú eres mi chica modelo, si supieras cuanto yo te quiero Tu cara, tu cuerpo, tu pelo Mirada perfecta, arte de seducción Tú eres el cupido que flechó mi corazón Quiero que sepas siempre que siempre tengo presente Tu nombre en mi mente, tu nombre en mi mente Imaginándote en mi cama me estoy volviendo loco En mi mente tu foto y en un recuadro rojo Imaginándote en mi cama me estoy volviendo loco Cuando yo te veo muero, creo que siento lo mismo Si sabes que yo te quiero, siente y pégate a mi ritmo Cuando yo te veo muero, siento que siento lo mismo Si sabes que yo te quiero, siente y pégate a mi ritmo Tú eres mi chica modelo, si supieras cuanto yo te quiero Tu cara, tu cuerpo, tu pelo Tú eres mi chica modelo, si supieras cuanto yo te quiero